¿Qué es el delincuente Guillermo Padrés? ¿Qué es el delincuente Guillermo Padrés? La coordinación estatal de tecnología y estudio por conducto de la dirección de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública. Así es que estos delincuentes fueron contratados por Padrés. Les pagaba de a 12 mil pesos por mes, además de que tenían prestaciones y todo. Estaban dados de alta en la nómina del gobierno. Vamos, el pueblo le pagaba a estos 57 delincuentes que contrató Padrés para defenderlo. Para atacar a su vez a personas que emitían noticias que no le eran favorables o que no le gustaban a varios reporteros. Les enviaban incluso fotografías, amenazas. De verdad, a veces, según lo que reporta la información que publicó Proceso, que se equivocó por ahí en las cuentas, pero que en realidad son 49.2 millones de pesos los que alcanzó a pagarle a estos 57 delincuentes. Resulta que estos delincuentes incluso rebasaban el espacio de lo virtual para ir a acosar a periodistas, a gente de radio, vaya, a todo aquel que no le gustaba al delincuente Padrés. Tenía su ejército de trolls para poder hacer miles de boots y aplaudirle. Estamos hablando nada más de Padrés, pero esta práctica la tienen pues todos. ¿Cuántos tendrá Peña Nieto trabajando? Si este delincuente se gastaba casi 50 millones de pesos o se gastó casi 50 millones de pesos durante su sexenio para aplaudirle, ¿cuánto dinero no se habrá gastado ya Peña Nieto en estos tres años que lleva, con toda la cantidad tan impresionante de trolls que tiene y de ciberhuevones que tiene ahí aplaudiéndole? La verdad, qué asco. Miren nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!